Por la falta de internet, varios padres de familia del Colegio Córdoba de la capital araucana fueron retenidos por la Policía Nacional cuando reclamaban las guías para sus hijos en la institución educativa. Los docentes denunciaron algunos atropellos por parte de los uniformados. La mañana de hoy había unos padres de familia y personas administrativas que estaban haciendo entrega de ello. La policía vino a hacer el procedimiento, unos padres de familia que no tenían su número coincidiendo con el de la semana, por su cédula, entonces fueron llevados a la estación y también un personal administrativo. El rector de la institución educativa dialogó con el oficial a cargo que por la falta de internet los profesores podrían desplazarse a dicha institución. Hablamos con la persona que lideraba el procedimiento y le manifestábamos que normativamente el personal administrativo estaba facultado para estar acá y le explicamos la situación de los padres de familia. Hay mucha situación, primero, para coincidencia en torno a docentes, padres de familia, en poder hacer la entrega de este material. Entonces, los padres de familia ayer vinieron, pero hubo unas situaciones en torno a la entrega de este material que no se pudieron dar, entonces ellos vinieron hoy otra vez a reclamar el material y pues sucedió eso. La gran dificultad que existe es que los docentes no pueden entregar el material solo cuando tengan pico y cédula a los padres de familia. La medida de guardar todas las situaciones y demás, pero son muchas las inquietudes de los padres de familia y también juega mucho el nivel educativo que ellos tienen para poder manejar este tipo de material y poderlos guiar. Entonces, a veces pues estamos utilizando la radio u otros medios, pero la verdad las familias y sus escasos recursos no tienen ni conectividad ni un teléfono inteligente o algo para poder hacer un seguimiento. Entonces, nos queda muy complicado esa situación. Los padres de familia fueron llevados en unos camiones hasta la estación de policía de Arauca. Se subieron a un carro de la policía y luego sí transbordados a un camión. La Policía Nacional tiene que tener sentido común debido a que muchos estudiantes son de bajos recursos y no tienen internet en sus viviendas. Yo les manifestaba al policía que lideraba el procedimiento y les decía que hay que ver con objetividad de esta situación, porque sabemos las condiciones que tenemos. Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Y nosotros quisiéramos estar en casa, protegernos de todo, pero este derecho a la educación y las directrices que nos ha emitido, porque es que los mismos decretos, el mismo decreto en el artículo 3 de excepciones, el literal 35 está. Nosotros debemos mitigar esta pandemia, entonces estamos atentos a ello. Noticias La Lupa Araucana pudo dialogar con el comandante del Departamento de Policía de Arauca, y señaló que los padres de familia no fueron multados.